El día de mañana Román, el Chocolatito González, tendrá su esperada revancha con el peleador Zorunvisay. Y para conversar sobre este encuentro se encuentra con nosotros el cronista deportivo Edgar Tijerino. Edgar, gracias por acompañarnos. Bueno, igual si me siento en casa. Primero que nada, la revancha está teniendo lugar seis meses después de la primera gran pelea entre estos dos luchadores. ¿Eso no es muy poco tiempo para que se preparen, para que se enfrenten nuevamente? Podría haber sido más rápida sin los cortes. Había que esperar que cicatrizaran un poco los cortes, que estuvieran muy bien, porque es contracabeza. Y fue apurada por el hecho de que se consideró que fue un despojo. Entonces, como estaba ahí el presidente del Consejo Mundial, Mario Soleimán, de inmediato dijo la revancha. De hecho, esta revancha no debería existir. Si el fallo ha sido el correcto, pues no estarían peleando, ni Rubén Zay sería campeón, ni Chocolatito hubiera perdido su invicto. Nada de eso hubiera pasado, pero bueno, lamentablemente pasó y se aceleró. Yo pienso que el asunto de cicatrizar heridas, pues en caso de boxeo, tiene que tomar un poco su tiempo. Pues pienso que sí, pues no están siendo normal revanchas tan rápidas ahora. No es una decisión eminentemente comercial, entonces tiene que ver con darle credibilidad al título. No fue comercial, sino que el mismo presidente del Consejo, que es otra cosa rara esa. Porque a veces los presidentes estos defienden a los jueces y defienden la estructura, y los fallos, y las equivocaciones, y todo eso. Pero en este caso, pues de alguna manera, pues tuvo, dentro de la mala suerte, tuvo suerte de que se programara esta pelea de revancha. Y entre categorías pequeñas, que usualmente tampoco llaman la atención. Es una de las grandes cosas que ha hecho el chocolate, que se fija en esta. ¿Qué podemos esperar del chocolate en este encuentro? ¿Va a cambiar su estrategia? ¿Va a cambiar su manera de pelear para contrarrestar a Rungisay? Pues pienso que eso es algo elemental, por una razón muy sencilla. Cuando vos caes en el primer round y sufrís dos cortes, tu estilo de pelear cambia. Porque hay una transformación completa, no estás bien. O sea, estás con una cortina de sangre peleando, eso te cambia. O sea, ¿en qué momento un boxeador recibe clases para pelear con una cortina de sangre? No, tienes que transformarte. A mí me sorprende que expertos se detengan en puntos tan elementales como estos. ¿Él tiene que pelear diferente? Obvio, obvio. Ahora, si lo cortan y lo tumban, va a pelear igual. Porque vuelven las condiciones. Pero lo que me asusta es que son gente que ha trabajado 40, 50 años en esto, y que dicen, es que él debió hacer, espérate, lo que debió hacer sano, lo que debió hacer sin corte, lo que debió hacer sin caída. Me parece muy tonto, pues, que gente que haya atravesado 50 años en esto, esté diciendo que estén poniéndolo a pelear sano, liso, sin corte, sin sangre. Entonces, eso no. ¿Cómo vamos a ver el mismo chocolatito? Si no ocurren esas cosas. Algunos cronistas en línea sostienen que el problema de la herida que nunca logró cerrar durante el encuentro fue un error de la esquina de chocolate, que la esquina de chocolate no supo aliviar ese problema. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Hay heridas que se pueden cerrar. Yo no estaba ahí, pero hay heridas que no se pueden cerrar. He visto peleadores de alto nivel con excelentes esquinas, que ganan más que lo que ganan en chocolatito y esto, que no pueden, no todas las heridas se pueden cerrar, sobre todo cuando estás recibiendo castigo ahí mismo, cuando estás, que es una de las cosas, para mí, hasta me ha sorprendido escuchar, cuestionar la inteligencia de chocolate. Yo considero que eso es la pelea más inteligente que yo la he visto. Primero, ¿cómo evitar vos que te pare en la pelea? Al principio, si te la pagan rápido, la decisión técnica está a favor del otro, porque no te han quitado puntos por los cortes, si te han quitado puntos es otra cosa. Entonces viene él y hace una pelea para revertirla, y la logra hacer, y logra terminar, a pesar de ser sometido a cortes, pero él tiene que cambiar, la izquierda de él ya no la puede usar como la usa, porque está más de escudo, está más de protección. La está usando, pero la mayor utilidad es el cuido. Entonces él va a la derecha, él usa, no, que él se quedó con la izquierda, pues espérate, claro, si no se queda con la izquierda le entran ahí algunos. Luego, entonces él depende mucho de su derecha para frenar también la izquierda larga del otro, que es un peleador frontal, es zurdo, nadie se dio cuenta que era zurdo, él venía por ahí de frente, como que no importaba que fuera zurdo, derecho, él venía. Él es un frontal, y eso se dijo desde antes en las peleas que se habían visto. Yo creo que lo único temor, yo no tengo temor de los jueces, por una razón muy sencilla, todos los ojos van a estar sobre los jueces ahora, si se hizo la pelea de nuevo por ese fallo, hay una preocupación. Van a ser mucho más cuidadosos a la hora de jugar. Exacto, hay una preocupación por eso. Entonces pienso que no creo, puede haber alguna equivocación, pero no va a ser tan, digamos, visible, tan descarada. ¿Qué teme usted entonces? La única situación es de orden emocional, que Rubensay, independientemente de que fue favorecido, de que él haya agarrado confianza, él pueda ser más atrevido ahora, él es un hombre fuerte para recibir. O sea, si no fuera tan fuerte él para recibir, pues la situación yo no la vería tan complicada. Pero cuando hay un hombre que tiene fortaleza, y que le tiene sin cuidado ir a cambiar golpes, y que sabe que lo puede soportar, entonces puede ejercer una gran presión. Es cierto, no lo hizo tan a fondo cuando el hombre estaba cortado y todo, ese es un detalle. Pero por ahí puede ser la pelea un poco más difícil, aún sin corte. Si los cabezazos le funcionaron a Rubensay, ¿va a volver a recurrir a ellos? Es que yo creo que esa es parte del repertorio de este muchacho, ya casi como involuntariamente. A Cuadra le hizo un corte tan grande que la pelea la pararon. O sea, le atravesó prácticamente la frente a Carlos Cuadra. Lo único que le iban perdiendo, y cuando para la pelea, gana Cuadra y se corona campeón. Ahí le quita el título a Rubensay. O sea, pero si este muchacho está acostumbrado a manejar también la cabeza, digo también porque la puede disimular un poco, yo pienso que la cabeza va a estar ahí. Eso sí, ahí viene que Chocolate tiene una preocupación adicional con una experiencia acumulada. ¿Hasta qué punto un boxeador puede cambiar su estilo, digamos, y adaptarse para contrarrestar a un contrincante? ¿Al final no termina en medio de la adrenalina prevaleciendo la personalidad del boxeador sobre la preparación? Eso depende de la calidad del boxeador. Por ejemplo, vos tenés que tener recursos para resolver diferentes estilos. Vos te enfrentás una vez con un contragolpeador, otras veces con un hombre que adentro es lo que busca y se metiere y permanece ahí. Otras veces terminás con un medio distancista, otras veces con un mecorrelón. Entonces tenés que tener recursos. O sea, vos no podés tener un estilo a menos que seas Alexis Arguello. Porque Arguello, todo el mundo sabía cómo iba a pelear, era un hombre que no movía muy bien los pies, pero las manos eran muy rápidas, tenía poder, aguantaba, y él iba como un tren y te liquidaba cualquier estilo que le pusieras enfrente. Chocolate tiene más recursos, tiene más movimiento, es más flexible, es decir, puede ser más creativo y debe tener recursos para resolver. Hasta antes de Rumbisay lo había resuelto. Yo pienso que la pelea más difícil de él había sido la del gallo. ¿Cuál es su pronóstico de lo que vamos a ver mañana? ¿Cómo va a terminar la pelea? Pienso que gana Chocolate, pero por punto. Claro, puede terminarla antes. No espero que la termine en un solo golpe porque no es su costumbre. Pero sí la puede terminar de una ráfaga, de una de esas en que el árbitro vaya, esperate, aquí lo están golpeando mucho, entre el árbitro y lo para. Ese es el knockout que podría apuntarse a Chocolate. Pero Rumbisay tiene capacidad de respuesta. Entonces yo creo que Chocolate debe también tener su medida mental de cómo va la puntuación y manejar la pelea para ganarla por punto. No espero un knockout. Muchas gracias, Tomé Edgar Tijerino, cronista deportivo. Y ya saben entonces, mañana la revancha de Chocolate contra Zorro Rumbisay. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.